¡Ahí te va vieja tóxica! Ingeniero de audio, gracias viejo, gracias, de corazón gracias Pa' la gente de los primos muchas gracias, pa' el staff chingones viejo, chingones gracias, Dios los bendiga ¿La va a bailar o no la van a bailar los novios? Se aceptan regalos en efectivo si no trajeron un pinche regalo Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal ¡Suena esa pinche lira, primo! Con lágrimas y al darte Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te desprecias? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y no dejes vivir en paz? Pobre leña de Perú ¿Qué no sirves? ¿Qué no sirves ni perder? Pobre leña de Perú ¿Qué no sirves ni perder? No más para ser y llorar ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Saludita, mija! Con lágrimas y al darte Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y su mía señora ¿Se lo saben? La que no canta significa que es bien pinche tóxica Cuánto... No, no, son tóxicas, felicidades chamacas ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus estrellas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Perú ¿Qué no sirves ni perder? Pobre leña de Perú No más para ser y llorar Se llama el bandido de amores, compadre Pisa Pisa Saludita viejo Para toda la banda de chingona Las Calistra Huaca ¡Ja! Y esto es para los taxistas Que le dicen los bandidos de amores Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Cunas damas caballero Amigos sinceros Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Cabido Barrera Porque era un indio sureño Y padre de muchos Frontera a frontera A ver compadre Vamos a hacer lo siguiente Ya que termine la rola Quiero que la termine la pinche banda Cuando la termine yo Cuando la termine yo Ahí, ahí, ahí Un día domingo en mi pueblo Conoce una chula saliendo de misa Regrecio su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Y ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Censando pedida Censando pedida Muy imaginaba mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba Cabido Barrera Y el cabido estaba tomando Dice el cantinero Dice el cantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile Descubre la ingrata Baila entre la bola Si le acericó por la espalda Y con todo el bandido Paseó su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola